Quiero serte sincero, odio tenerte lejos Veo que pasa el tiempo y aún respiro de tu amor Te quiero en sangre y fuego, pero sufrir no puedo Busco en otros besos que me cures de dolor Hasta el agua me sabe a ti Hasta en la ausencia te puedo sentir Sabes que me haces falta cuando yo canto gaitas Nos mata la nostalgia, se me rompe el corazón Darte un que sea poco, un día pa' nosotros Cuando nos regresemos a la tierra del calor Na, 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 na Te pido a la chinita que vuelvas a mi vida Porque no pasa un día que no me duela tu adiós Sueño con Maracaibo cuando te pienso cerca Te siento en la vereda cuando escucho tu voz Hasta el agua me sabe a ti Hasta en la ausencia te puedo sentir Sabes que me haces falta cuando yo canto gaitas Nos mata la nostalgia, se me rompe el corazón Darte un que sea poco, un día pa' nosotros Cuando nos regresemos a la tierra del calor Na, 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 na Cuando nos regresemos a la tierra del calor Y supieras cuánto le pido adiosito Volver contigo a ese farolito Donde nos conocimos Y volver a comenzar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Sabes que me haces falta cuando yo canto gaitas Nos mata la nostalgia, se me rompe el corazón Tarde aunque sea poco, un día pa' nosotros Cuando nos regresemos a la tierra del calor Ven aquí que yo quiero abrazarte y sentir que todo es como antes Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Ven aquí que me siento perdido, si no estoy en mi casa contigo Tierra de astorfo, romero, tierra donde están mis sueños Ven aquí que yo quiero abrazarte y sentir que todo es como antes Ven aquí que me siento perdido, si no estoy en mi casa contigo